La frase central del día de hoy la volvió a decir Mauricio Macri y sobre el mismo tema que dijimos ayer, lamentablemente para lograr déficit cero hay que bajar impuestos, aumentar impuestos, perdón, hay que aumentar impuestos. Esta semana había dicho justamente todo lo contrario, porque es la confusión, había dicho que éramos un país con una carga impositiva altísima y que había que bajarla, esa carga impositiva, pero bueno, la realidad arruinó el deseo. Y esta es la imagen central del día, a quien estás viendo es a Sergio Moro, el juez de Lavallato, que hoy sorprendió anunciando, aceptando que va a ser ministro de justicia de Bolsonaro, el presidente de Brasil electo. Lavallato, ten fin. Bienvenidos a Telecentral, ¿cómo están? Muy bien. ¿Qué tenemos? ¿Vos? Muy bien, ¿vos? Bien. Tenemos muchísima información... Tienes, porque no es central, perdón, eh. Hablando de Tienes Central. Ah, bueno. Rosario Central. Tienes Clásico, Ñuro. Sí. Sí. Mucha información sobre los grandes temas del día. ¿Qué dijo en realidad Pablo Moyano en tribunales? Lo sabemos. Todo. Y además vas a ver un caso de armas descomisadas impresionante. No te lo imaginas. Empezó Telecentral. Y en TN Central vas a vivir las otras finales Las finales de TN Central 24 finales en TN Central Y la de hoy es Pablo Moyano Versus la justicia Enseguida los detalles de la declaración Del vicepresidente de Camioneros y de Independiente Que hoy declaró ante el fiscal Enseguida Y además la historia del denunciador denunciado Es Parrilli Y tiene que ver con lo que contó TN Central Sobre el Instituto Patria Y las denuncias sobre el manejo de fondos Enseguida el denunciador denunciado ¿Qué día estoy? Se tiene que fijar Sí, primero de noviembre Primero de noviembre Del 2018 Es un mes, empieza un mes Que yo recomiendo Hoy hablé con un funcionario de gobierno que está a cargo Perdóname, de todo no, pero gran parte del tema del G20 Que me dijo, les agradecemos a los ciudadanos si quieren cruzar la General Paz el fin de semana del G20 O sea, salirse de la capital Básicamente porque no va a ser un lugar vivible Decretaron feria, o sea que eso va a estar bien Pero empieza este mes que va a ser muy importante Empezó en un punto Yo creo que en la calle de mil personas que hay Dos son servicios de inteligencia Si doy una vuelta, claro Si doy una vuelta por Costa Saliera donde se va a hacer Por el CSK Ah, no, ahí es más Se suba el nivel de De inteligencia De inteligencia por metro cuadrado De espía Acabo de decir que el gobierno sabe quién es espía, quién no Y están acá, saben todo Sí, 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 por supuesto, obvio Todo eso se sabe O va a tomar el espacio aéreo Bueno Es cuando fue la cumbre del Mar del Plata La C, la de Chávez y Bush Cuando entra el Air Force One al espacio aéreo argentino El avión que traía George Bush Piden dos veces a la Argentina que apaguen los radares Sí Esa es información ¿Sí? No le responden ¿Qué hizo el Air Force One? Los apagó de persona ¡Bum! Truc Apagaron todos los radares de la Argentina ¿En serio? Sí Bueno Ahora están más organizados aparentemente Sí, hay mejores relaciones Hay mejores relaciones Dos datitos Podemos hablar un montón de esto En estos días El C20 es el encuentro, ¿no? De los presidentes de los 20 países más importantes del mundo Sí Y va a venir, digamos, tiene invitados Tienen invitados, vienen a otros países Pero vienen los presidentes Nunca nos va a pasar Por lo menos, no pasó hasta ahora No va a pasar en los próximos años Un evento que nos exponga tanto a nivel mundial Y que requiera de tanta minuciosidad Para el cuidado de la seguridad de los mandatarios Por eso hay un operativo enorme Ya vamos a hablar de eso Pero Los rusos, los chinos Sí, los americanos juntos Bueno, por eso Este G20 se da en el contexto de una salvajada Que es la guerra comercial de China con Estados Unidos ¿Qué sería para Macri? Un éxito Bueno, que se den la mano Trump y Xi Jinping Bueno, que tengan una bilateral Todo el mundo aspira a que tengan una bilateral Nadie sabe si va a suceder Pero en principio pasa algo que es muy importante Para un argentino Que es que tiene dos visitas de Estado La de Trump Y la de Xi Jinping ¿Qué significa? ¿Qué significa Trump? Exacto ¿Qué significa visita de Estado? Una visita oficial ¿Verdad? ¿Y qué más? No sé Hoy lo pregunté por eso Que es todos los poderes del Estado Ah, poder judicial ¿Por judicial? ¿Qué va a ser? ¿Vos te imaginás que va a ir Xi Jinping al Congreso? ¿Que va a ir a saludar a Rosencrantz a la Corte Suprema? Puede ser que Rosencrantz vaya a saludar a Xi Jinping Exactamente lo mismo va a pasar con Trump Y fíjate cómo es el asunto Estas dos visitas de Estado Que, como decíamos recién Viernes 30, sábado primero es el G20 ¿Cuándo es la visita de Estado de Trump? El 29 El jueves 29 ¿Cuándo es la visita de Estado de Xi Jinping? Es como padres separados Que no quieren cruzarse en las fiestas El 31 Es el, no, el 2 El 2 El noviembre tiene 30 días Termina el G20 Cuando termina el G20 Cuando termina el G20 Se queda Xi Jinping Y tiene exactamente ¿El que rey último reirá mejor? No sé, no sabemos Pero en principio Los aviones militarizados de Estados Unidos Van a llegar varios días antes Claro Ni te digo yo también otra Veníte de visita a Buenos Aires En la previa te van a pedir Hasta los datos genéticos Para entrar al país Sí, no tanto así ¿Vos venís a alojar en un hotel 5? ¿Vos venís por negocios de otro país? Yo suelo alojarme ¿A fin de mes? Como Coco Chanel En el Ritz de París Yo duermo en un 5 estrellas ¿En un 5 estrellas? Bueno No hay lugar Si te vas a buscar una habitación Están todos distribuidos Para los distintos presidentes Ahora ¿Dónde duerme el presidente de Estados Unidos? En el Palacio Bosch La embajada En el mejor hotel Sí El presidente de China ¿Dónde duerme? En el Four Seasons No En el Sheraton Bueno, sí En el Sheraton Va a dormir toda la comitiva China cada uno No hay 25 estrellas En Argentina No, hay 5 En Real en Buenos Aires En que hay 5, 6, 7 Como mucho Creo que 5 estrellas postas Son 5 Sí Obviamente están todos colapsados Llenos hasta su último detalle Hasta su último momento Y también una seguridad Que creo que si entras con un No sé Un tenedor de plástico De que fuiste a comer a No Una cadena de hamburgueses No te dejan No Pero bueno Esos son apenas algunos datos De los muchos Tenés todo Ya ahí falta un mes Tengo un montón más Pero no lo vamos a hacer Escuchá esto Hoy declaró en la causa De los cuadernos K Sí El arrepentido Que más horas habló Frente a los fiscales Stornelli y Río Lo que son los primeros Que escuchan a los arrepentidos Y después tiene que homologar Esto el juez Claudio Bonadio El que más habló Ya había ido este, ¿no? Ya había ido Pero hoy habló 7 horas ¿7 horas? Sí ¿Cómo Moyano? Siete horas No, Moyano Ahora lo vamos a contar Sí, no, no declaró nada Siete horas Se llama Sergio Todisco Es marplatense Era monotributista En el 2010 Es el ex marido De Monicoy Que declaró Y contó un montón de cosas De los bienes que tenía Daniel Muñoz El ex secretario de Kirchner Por lo que acá hay Parece que hay testaferros 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 de testaferros Claro, la hipótesis judicial Es que Muñoz Secretario de los Kirchner Que murió Era testaferro de Kirchner Sí Está bastante alimentada Esa hipótesis Bien nutrida Con mucha vida Y ahora están Arrepintiéndose Los que dicen Que fueron testaferros De Muñoz De Muñoz Mamushka de De testaferro Abrís una muñequita Salió un testaferro Habías otra Salió un testaferro Y habló todo disco Siete horas Siete horas Mar de plata, ¿no? Sí, era monotributista En el 2010 Sí Bueno Y además No solo cronológicamente Es el que más habló Tal vez haya sido El que más aportó A esa causa Al conocer ¿Cuánto eran? 60 millones de dólares 65 millones de dólares Manejó Daniel Muñoz Solamente comprando cosas En Estados Unidos Entre ellas Un piso de un hotel Fantástico El Plaza Pero parece que Son más de 100 millones de dólares ¿Arrancamos? En estos momentos Está ocurriendo Un operativo Muy inusual En la Argentina Que tiene que ver Con el decomiso De esas armas Que estás viendo ahí Que tal vez sea El mayor decomiso De armas de guerra Por lo menos De los últimos años Seguro Y esto Y esto parece de película De seguridad ¿Por qué se metió La lazo Y rompen un blindado? Y rompen un blindado Claro Hoy Esto es hoy Ahí está el personal Ahí está el personal de aduana De AFIP Y es parte De como se documentó Dentro de la causa El ingreso de esta entrega controlada Que mencionaba Nico De armas Ahí están hablando de pernos Armas Ahí ametralladoras Hay un poete Tipo mortero Hay municiones increíbles Ahora vamos a ver más fotos Hay armas Que no se usan acá Que no se controlan Hay silenciadores Que están prohibidos En la Argentina Silenciadores Mucha documentación Pero lo interesante Es como Homeland Siguió la entrega Y por un gran trabajo De Juella de Adola Apoyado por la agencia Federal de Inteligencia De Gustavo Rivas Y Silvia La turca Magdalani Y además de otras fuerzas De seguridad Como la gendarmería La entrega Se hizo Hay gente presa Y hay operativos En este momento O sea Esto era para que se consume De algún modo Ese contrabando de armas Que entró como ropa deportiva Bueno en el paquete Que venía en el avión Decía ropa deportiva Pero ya lo venían siguiendo Con un operativo de inteligencia Para poder detenerlos Cuando ingresen al país Todavía no terminaron De contar las armas Y hay operativos En este momento Hay gente presa Hay 6 personas detenidas Hay 6 personas detenidas Hubo 11 allanamientos Capital Federal Provincia de Buenos Aires Dos en Córdoba Y uno en Mendoza Todos argentinos Sí Ahora La información que tenemos Es que Estas armas No iban a quedar En la Argentina Por lo menos Es la hipótesis Del juez Sino que iban A ir a Brasil A una organización Delictiva Muy importante Que es el Partido Comando Capital Primer Comando Capital Primer Comando Capital Que quizás ustedes acuerdan Hace muy poquito tiempo atrás En el año 2016 Un gran robo A Prosegur Bueno Lo protagonizó Esta organización Y también Son Digamos Los contrarios A Otra organización Que contó mucho Nacho Otero Acá Que existía en Brasil Que es el Comando Vermelio Que trabaja sobre todo Con gente que sale de la cárcel Pero son armas de guerra Venían de Estados Unidos Y la siguió Homeland Security Casi como en una película Y estamos en condiciones De hablar con el juez De la causa Pablo Yadarola Es el juez En el penal económico Pablo Yadarola Que tuvo la investigación Y el seguimiento De esto que es Como decía Nico Era una entrega controlada Por un aviso De Homeland Security De Estados Unidos Hola doctor Yadarola ¿Cómo le va? Acá Luciana Geuna Nicolás Buñeschi Y Rodrigo Alegre Ah ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches Luciana ¿Cómo estás? Rodrigo Y Nicolás En principio Felicitaciones Por el trabajo Ahora ¿Puede contarnos Un poco más Sobre todo Esta trama Que tiene que ver Con Homeland Hasta lo que pueda contar ¿No? ¿Y cómo sigue El operativo? ¿Y qué significa Que se haya decomisado Esta tal cantidad De armas De guerra? Bueno Sí Efectivamente Hace unos 10 días Aproximadamente Se presentó Ante un juzgado Cuando estábamos de turma Una denuncia Formulada por gente De Homeland Security A partir de una información Acerca de que Se habían secuestrado Cuatro cajas Con una gran cantidad De armas En los Estados Unidos En el estado de Florida Se planteó la idea De mantener El trazado De una de esas cajas Originalmente Está ahí como estaba proyectada Para su ingreso A la Argentina En ese sentido Solo que autorice Es el ingreso A la entrega controlada Que forma parte De una legislación actual Que en materia De contrabando Se debe aplicar Entonces Se estableció Un operativo Inmediatamente De una intervención A la Agencia General De Inquisición Que le prestaron Una colaboración Desde el primer momento Que verdaderamente Hay que destacar También la intervención A la Gendarmería Nacional Y a la Aduana E hicimos De manera conjunta Entonces Este operativo Mantuvimos La caja Esta con las órdenes Sustituidas Que continuaron Su trayecto Y paralelamente Comenzamos Una investigación Continuó La investigación El juez También en el penal Económico El doctor Verón de Astral Que me subrogó En los últimos días Y también Se dio la misma Matriz de trabajo Y a partir de eso Se pudieron determinar La asistencia De varios domicilios Que todavía Se están allanando La presencia De varias personas A las cuales Ya se las detuvo Y se pudo Desarticular A toda esta organización Que traigan armas A la Argentina Y con un destino posible Como ustedes Bien dijeron Con un destino final Hacia la Francia Pero particularmente Entendemos Que es podido Mirar hacia Brasil Yadrola Le hago una pregunta Este paquete De armas Las cajas con armas Que entiendo Que tenían El rótulo Indumentaria Deportiva Que llegaron a Ezeiza ¿Eran el equipaje De alguna persona Física concreta Que las traía Como equipaje? No, no, no Estas armas Se despachaban En cajas Por correos privados Y a modo de encomienda Digamos Tenían domicilios Determinados A los cuales Debían llegar O sea Todo por el sistema De correos Y debían ser sometidos A control al guanero Pero el mecanismo Es el sistema De encomienda Ok Y el remitente Las personas Que fueron a entregar Esa encomienda En Miami Entiendo que fue Para enviarla A la Argentina ¿Están detenidas En Estados Unidos O no? En Estados Unidos Yo no tengo Una comunicación actual De que estén detenidas Pero sí Hay una investigación Muy importante Que se está llevando A cabo allá Nosotros estamos En un intercambio De información permanente Lo que yo no tengo En la actualidad Es decir En estas horas Yo estoy detenido A quienes fueron Los autores De las maniobras En los Estados Unidos Se ha colaborado Muy fuertemente La embajada Del Homeland Security Con toda la investigación Más allá De haber formulado La denuncia Si no le prestaron Colaboración Y también Conflugaron Con este trabajo Que hizo El Ministerio de Seguridad Y particularmente La agencia Federal de Inteligencia De los meses Cuantos antes Yadarola Hay información De que ya hubo 43 O alrededor de 40 entregas similares Que pasaron Digamos Los controles En la Argentina Exacto Lo que podemos Documentar A partir de la investigación Es que existieron Otras 43 Estas anteriores O sea Esta organización Que nosotros Estamos Investigando Había Según estamos Estimando Realizado Otros Envios previos Y esos Envios previos Son las armas Que se han secuestrado Se realizaron Más de 11 allanamientos En varias provincias Se secuestró Una gran cantidad De armas Más allá de las 100 Armas Que hubo Una noticia Pasta Inicial Que hicimos La entrega Controlada Se secuestraron Otras tantas Cuantidades De armas Armas De muchísimo poder Armas que realmente Van a manos De la delincuencia Organizada Son armas Por un ejército Eso La última pregunta Cortita ¿Por qué creemos Que estas armas No quedaban En la Argentina Digamos ¿Por qué pensamos Que esas armas No pasan En el mercado negro Argentina Se hizo un estudio También La gente Hice un estudio En cuanto a que Los escuestros Que se pueden advertir En los últimos tiempos En cuanto a organizaciones No había armas De esas características Secuestradas A las organizaciones Unas Si la Chai Por eso se está Haciendo Armas Secuestradas A estas organizaciones Como Como las de Brasil En el capital Hay un vecino Así que Así que De eso Lo importante Es que Hay una Unidad Condicional En la Argentina Y a su vez Reabren A Brasil Para estas organizaciones Armadas Muchas gracias Doctor Vamos a Franco Mercuriali Y después ¿Qué declaró Pablo Moyano En la justicia? Porque no declaró No declaró Repasamos Todos temas económicos Porque el dólar Volvió a bajar Piensen que Básicamente En un mes Cayó Más de 5 pesos Esta vez Fueron 22 centavos 36 con 76 Fue el cierre del dólar Tiene que ver Lógicamente Con las tasas Altas Implementadas Justamente El primero de octubre Hace exactamente Un mes Con el nuevo presidente Del banco central Tazas por arriba Del 70% Que van a empezar A bajar Cuando baje La inflación Es el compromiso Que se firmó Con el fondo Monetario Internacional Justamente Hablando de inflación Las consultoras Privadas Estiman 5,2% La inflación Del mes Que terminó Del mes De octubre 5,2% Todavía no tenemos El dato del INDEC Pero los privados Hablan de este número Básicamente Por aumentos En rubros Como el gas Rubros como Indumentaria Transporte Que también tuvimos Aumentos importantes Y otra vez Como viene ocurriendo Todos los meses Alimentos Que tuvo Una suba Por arriba Del 4% 5,2% En el mes De octubre La inflación Para las consultoras Privadas Y por último El reclamo De 8 gobernadores Que es que se restituya El fondo Sojero El gobierno Ya dijo que no Y en estas horas Lo reiteró No quiere dar marcha Atrás A la medida Que quitó Este fondo Sojero Que se Comparticipaba Con las provincias Estos impuestos A las exportaciones De soja Y lo quiere cambiar Por otro fondo Ya ayer Distribuyó Mil millones De pesos Pero los gobernadores Insisten El gobierno Quiere Tratar el presupuesto 2019 El 14 de noviembre Pero del fondo Sojero No quiere saber nada No quiere saber nada Un poco de fútbol Que ninguna Esa supongo que es la copa Libertadores De hecho Esa copa que se ve ahí Debe ser la copa Libertadores Yo por ejemplo La miraba y decía Mirá vos Nunca la había visto En mi vida Esto viene Para explicar Esto Que vamos a contar De acá El 24 de noviembre Cuando se juegue La última final De este partido Y de vuelta Que va a tener Boca y River El cual habla Todo el país Desde ayer Y hasta el 24 Nicolás y yo Bueno yo no conozco Ni la copa No pero no es por eso Es un desafío Es un desafío Nosotros no vamos a hablar De la final Sí Hasta el 24 Pero nos impusimos Este desafío Vamos a jugar O vamos a mostrarles 24 finales Distintas Metafóricas De acá hasta la verdadera Exacto Políticas En general Políticas ¿No? Puede ser económica Con Pablo Moyano Versus la justicia Así es ¿No? Pablo Moyano Hoy finalmente Declaró En indagatoria Declaró entre comillas Ante el fiscal Escalera ¿No? Que tiene la causa Una de las Ocho causas Sobre Los desfalcos En independiente Hay más ¿Qué pasa? Hasta hace un rato Probablemente ustedes Hayan escuchado en su casa O no Pero se decía Que había declarado Seis horas Pablo Moyano Y generaba mucha intriga Mucha curiosidad Porque decís Seis horas Cuando dijo Que en principio No iba a ir Después que se iba Que era una persecución ¿Qué fue Lo que pasó En esas Seis horas Que estuvo Frente al fiscal Escalera? ¿Habló O no habló? Poco Rodrigo sabe un poco La trastienda Y ahora te vamos a contar En exclusiva ¿Qué es lo que dijo? No, claro A ver Lo que nosotros sabemos Hasta ahora Nico tiene más información Pero lo concreto Es que Si nos pasamos la pelota Como si fuera La final De 24 Si yo te la pateara vos Y le pegaría la cámara No, pero bueno Lo concreto es que A ver Dijo que se sentía Que era una persecución Política No declaró Las seis horas Dijo que Era una cuestión Netamente mediática Que no había una sola prueba Contra él Y Después cuando salió Dijo Bueno En verdad dijo seis horas Porque Llegó Le leyeron las pruebas En su contra Le dijeron Que era lo que había Él no respondió Preguntas de la Fiscalía Esta es la clave Cuando uno declara O presenta un escrito O responde las preguntas De la Fiscalía Él se negó A responder Las preguntas De la Fiscalía Con lo cual En términos literales Se negó a declarar Se negó a declarar Porque no respondió Preguntas Me interesa muchísimo Un tema Yo me acuerdo Todos Lo recordamos Cuando el juez Carzoglio Al que apagamos Censuro Que sigue de vacaciones Que sigue de vacaciones Negó Esta posibilidad De que quede detenido En el mercado De la investigación Y cuando lo nombró En su escrito Dijo Pablo Moyano Alias El Salvaje O sea lo dio Por un hecho Que a Pablo Moyano Los que lo conocen Le dicen El Salvaje Escuchamos Y me interesa mucho Si Pablo Moyano Dijo algo al respecto En su declaración No le dijeron ¿Le reconoció Como El Salvaje o no? No No ¿Le preguntaron? Sí Fueron seis horas En las que él No habló casi nada Porque le leyeron Las pruebas El abogado Que es un profesional Reconocido De Moyano Daniel Germanos Intentó al principio Refutar Cada una de las pruebas Son muchísimas Al final Tal vez haya desistido De algunas Pero después Tuvo que hablar Pablo Le dijeron Nombre Pablo Moyano Edad Tanto Apodo No tengo Pero para Clarín La Nación Los medios No sé Que soy el Salvaje Pero y para Moyano también Para el Polaco Claro En las escuchas Y los audios De Whatsapp Que nosotros pasamos Bebote Álvarez El ex barra independiente El otro barra Que no se puede nombrar El polaco Polacov El petrologo Decía el Salvaje Incluso ayer O anteayer Oímos un audio Donde Un barra Le decía A Petrov Perdón No se podía decir Le decía No Habla con el Salvaje Y El señor Que no se puede nombrar Decía No a Pablo No lo nombres Por teléfono O sea Está completamente Probado Que es el de Cienes Salvaje Él dijo No es un invento De los medios Ahora te vamos a contar Qué es lo que declaró Pablo Bambi Moyano Lo vamos a llamar A partir de ahora Porque no es el Salvaje Porque no es el Salvaje Según su declaración Él se podría haber defendido Mejor en esta causa Porque la indagatoria Es el acto de defensa En la causa Dijo que cuando llegó La comisión directiva Que está presidida Por Hugo Moyano Y él Pablo Es el vicepresidente Se llamó así Hugo Moyano Y Pablo Moyano Pusieron todas las cuentas Independiente Más o menos en orden Está muy enojado Con Cantero Y Florencia Rieto El ex presidente Independiente Y Florencia Rieto Que fue una De las que más denunció A las cuestiones De la barra de Independiente Dijeron que habían dejado Todo el club mal Y Bambi Pablo Moyano Dijo Que la actuación De él y del padre Había erradicado Las barras Del club independiente Nuestra total solidaridad Con el técnico Independiente Hollande Que fue apretado Por la barra de Independiente Por eso está preso Bebote Álvarez Exacto Él usó ese argumento Dijo que Hollande En su momento Había dicho Que lo habían extorsionado A los barras Y que Bueno Después de eso Los despidieron Dijo Que tampoco Él vendía Ni entradas Ni choripanes Ni ponían Ni un peso En la barra En la barra brava Dijo todo el tiempo Lo que decía Rodrigo Que esto es un ataque Político Judicial Que es la culpa De Clarín Que es de La Nación Que es de Luis Majul Que es de nosotros Que es de No sé quién Pero de las pruebas No dijo No dijo nada También habló Del gobierno nacional Y quizás en un acto De megalomanía Podríamos decirlo Dijo que Todo esto Que le está pasando A él Tapar La inflación Los tarifazos La economía Cómo se está atacando Dirigentes sindicales Y políticos Y sociales Que luchan Por el bien Del pueblo Cosas que no se tapan Con noticias como esta Y bueno Después Dejó constancia A su abogado Germano Que no Iba a responder Pregunta Del fiscal Escalera No declaró Exacto No declaró Pablo Moyano Las seis horas Que estuvo En la fiscalía Del doctor Sebastián Escalera No exactamente Esto se puede tomar Igualmente Como una declaración En la indagatoria Se podría haber defendido Él después salió De la fiscalía Y dijo Estoy más tranquilo Que nunca No hay escuchas No estoy en las escuchas Están las escuchas Es una manera sutil Porque ¿Qué pasa? En las escuchas Hay mensajes De audio Que le mandan a él Hay mensajes de texto Que manda y responde Hay un montón De El nexo Claro Con la barra Era el señor Que no se puede nombrar Que el propio Carzolio En su resolución Dice que es Petró Esto lo dice La resolución de Carzolio Por eso lo digo No se puede nombrar Algo que dice El propio juez Y que admite Carzolio Que el señor Petró Si era Parte de la asociación Ilícita De la barra brava Ahora Después declaró Después de Bambi Vino el señor polaco No declaró nada Tampoco Se negó a responder Preguntas de forma Terminante Estuvo seis horas Con escalera Pablo Moyano Pero en rigor No dijo nada Ahora Dijo que no le decían El salvaje Que su apodo No pero además Hemos erradicado Las barras independientes Vayan a los partidos Todos los partidos A ver si está la barra O no No Ahora lo que tiene El fiscal escalera Por delante Son dos cuestiones Una Decidir Si vuelve a intentar Con la prisión preventiva Recolectar Recolectar más pruebas Y hacer una ampliación Indagatoria O Directamente De girarle La investigación Al juez O con una Con un pedido De elevación a juicio Si está cerrada Este La investigación Porque Es el último Es el último Autodefensa Que tenía Moyano Y que se negó a declarar Si Hemos erradicado Las barras Firmado Bambi Moyano Si Ese salvaje Franco Mercuriali Muy bien Y con luego Algunos de los temas Políticos del día Hoy La doctrina Pichetto Sobre el tema Migratorio Ya tiene el aval Del presidente Macri En Río Cuarto Mauricio Macri Dijo que Hay que debatir El tema migratorio Como ustedes saben El senador Pichetto Viene hablando De la reciprocidad Que tiene que tener Argentina Con otros países Respecto al tema Educación O el tema salud Con quienes son Migrantes Aquí en la Argentina Y después De la detención Que hubo la semana pasada En el debate Del presupuesto De cuatro extranjeros Pichetto volvió A hablar del tema Y hoy Macri El presidente En Río Cuarto Se refirió justamente Al debate migratorio Dijo que hay que dar El debate En el parlamento Dijo Somos demasiado Generosos Hay que discutir Estos temas Mientras tanto Una encuesta Que sorprende Es la encuesta Sobre Bolsonaro El efecto Bolsonaro En la Argentina Mirá Por un lado La mayoría Cree que Sería O va a ser Negativo El hecho De que Bolsonaro Haya ganado La presidencia En Brasil Es una Encuesta De Raúl Aragón Y el otro dato Es que le preguntaron A la gente Si había posibilidad De que haya Una especie De Bolsonaro O candidato Aquí en la Argentina La mayoría Dijo que no Que no Digamos que no Votaría un candidato Al estilo Bolsonaro Aquí en la Argentina Así que ya se empieza A hablar del tema Mirá La primera encuesta Que aparece Sobre el tema Bolsonaro En algún tipo De efecto En la Argentina Y el último dato Tiene que ver Hace algunas horas Apareció un nuevo Otro comunicado Del obispo De Luján Agustín Radrizani Que hizo la misa En la basílica De Luján Con Moyano Y con los dirigentes De la Cámpora Pidió disculpas Volvió a pedir disculpas Por la misa Que realizó Señaló otra vez Que el Papa Francisco No tuvo nada que ver Que había sido Una decisión De él Y dijo que todo Tenía que ver Con el marco De la unidad De los argentinos Pero Diez días después Volvió a pedir disculpas Por la misa En Luján Agustín Radrizani Está con Quigno Con nosotros El corresponsal De la agencia Bloomberg De noticias económicas La más importante Del mundo Ignacio Olivera Dol Para hablar de economía Primero vamos a escuchar Al presidente Macri Y después hablamos Con Olivera Ayer y hoy Macri Fíjense Acá hay la Deuda pendiente Que cada Político De este país Sea intendente Gobernador Presidente Legisladores Tienen que Demostrar que son Capaces de vivir Con los recursos La mitad del Estado Con los recursos Que les pagamos Impuestos Y además Todos queremos En el tiempo Cada vez pagar Menos impuestos Porque los impuestos Argentinos Son muy altos Y como son muy altos Eso también es un impedimento Para que podamos crecer Lamentablemente Una parte De lograr El déficit cero El año que viene Tiene que ver Con aumento De los impuestos Y una parte Con reducción del gasto Acá lo que tenemos Que todos sentarnos Arredo de una mesa Permanentemente Y es cuestionarnos Cada uno De los renglones De gasto Que tiene La administración En cada uno De los tres niveles Para ver Si es necesario O no es necesario Lo que estamos gastando Porque Insisto Este nivel de impuestos Es perjudicial Para el desarrollo Del país Quedamos No sé Nos lo va a contestar ¿Qué significa esto Para los mercados? Oliver Adol Pero después la tanda Muy bien Chámonos ¡Gracias! I can feel my face When I'm with you But I love it But I love it Oh I can feel my face When I'm with you But I love it But I love it Oh And I know She'll be the death of me At least we'll both be numb And she'll always get The best of me The worst is yet to come Well Como decíamos antes Nos a la tanda Estamos con Ignacio Oliver Adol Corresponsal de Bloomberg En Argentina Por dos cosas Para que nos explique un poco La trama de impuestos en Argentina ¿Somos un país Realmente en relación A otros países del mundo Con altísima carga impositiva? Somos un país Con alta carga impositiva Comparado con los países De la región Los parecidos a la Argentina Pero con niveles muy similares A los países desarrollados Que tienen buena La salud pública Eficiente Exactamente Pero es una época Donde los estados son grandes Y que necesitan ingresos Muy fuertes Cobrando muchos impuestos Y es algo que se viene dando Desde los últimos años Comparado con la década del 90 Es una diferencia muy grande Y la Argentina es parte de eso Claro Pero el estado por ahora No puede devolver Con eficiencia Todo eso que pagamos Todo eso que Exactamente Y eso es lo que vos preguntabas Con respecto a los mercados Es un Para mí los mercados La lectura que hacen es Como cambio de reglas de juego Por lo que prometió el gobierno Por lo que venía haciendo al principio Y por lo que viene haciendo ahora Es una malísima señal Y un daño bastante difícil De reparar Cada cambio de reglas Que hace la Argentina Queda en la memoria De los mercados Ahora el tema De resolver el tema Del déficit fiscal Era una condición necesaria Para empezar a crecer Que le estaban exigiendo Los mercados Pero que no es suficiente Esa condición suficiente Quizá llegue Cuando la Argentina Empiece a dar mayores incentivos Para que las empresas inviertan Y eso va a llegar Con la baja de impuestos Sumo otro dato Ignacio La verdad es que Argentina Además de tener Impuestos muy altos Tiene mucha evasión A diferencia de otros países Y eso es un problema grande ¿No? Algunos dicen que tiene Una cosa en relación con la otra Es decir Mucha gente termina evadiendo Porque los impuestos Son altísimos Bueno En algunos sectores El gobierno actuó Por ejemplo El sector de la carne Era un sector De los más evasores De los más evasores Dicen que esto cambió En los últimos años ¿No? Básicamente El gran negocio Que tenía la industria Fiorífica Era poder no pagar impuestos O sea Gran parte de su rentabilidad Era porque no pagaban Los impuestos Esto cambió Sobre todo En este último año 2018 Y el año pasado Pero el gran tema Que tiene Argentina Es altos impuestos Y una evasión muy grande Si la mitad de la gente No paga impuestos Y sumo una cosa Sí, yo quería preguntar algo Después El anterior gobierno Y este Hace blanqueo De capitales Totalmente Pero hay cada vez Menos grados de libertad Para mí Para los evasores Porque hay mucho En el mundo Se está extendiendo La cooperación Entre los distintos países El intercambio de información En general Es cada vez más difícil Escapar del Estado Y evadir impuestos Y de la No me acuerdo Era el número De la ley de blanqueo Que era muchísimo El dinero Que había logrado El gobierno Que se blanquee Tampoco te lo acordás De memoria Ahora ¿Cuánto era? No, cerca de 100 mil millones 100 mil millones Pero salió 120 Con la memoria En los últimos Con esta crisis ¿Cuánta plata Se salió del sistema? ¿Tenés ese número En la cabeza De la plata Que se salió Del sistema financiero De gente que deja De confiar En el sistema Y la saca Y la retira Que en general Es la gente A ver, depende De que estés hablando Ponele Si es por Nivel de reservas O sea, la Argentina Había llegado a tener Cerca de 60 mil millones De dólares Hoy tiene Cerca de 50 mil millones Con el préstamo Con el FMI Exactamente Con préstamo Con ya Dos desembolsos del FMI ¿No? 20 mil millones de dólares Si es depósitos De la gente Hubo una salida Que llegó En el momento Más crítico De la crisis Que llegó A los mil millones De dólares Pero que en términos Del sistema financiero No fue demasiado relevante Si bien mostró Un comportamiento De la gente O sea, muy atípico Y que no se da En otras economías Para el sistema financiero No representó demasiado Sobre todo Porque la Argentina Tiene resuelto El tema del descalce De monedas Que tenía en otras épocas Que lo exponía A varias vulnerabilidades Lo que hicieron Algunas provincias También fue ilógico O sea, Macri hablaba recién De que hay que bajar Los impuestos Ahora, muchas provincias Subieron los ingresos brutos Este último año A pesar de la firma Del pacto fiscal Para después decir Que los van a bajar Pero primero los subieron Llevaron ingresos brutos Al 5% Para ahora Dicen Vamos a empezar a bajarlo Año tras año Pero entendés que primero O sea, es muy difícil contarlo Porque decís No puede ser O sea, ¿cómo subo Y después bajo? Esas son las señales Que vos decís Que los mercados Toman mal Exactamente Y en realidad También muestra Las necesidades Que tiene cada una De las administraciones Por un nivel de gasto Que no lograron bajar El gasto El nivel de gasto público Que tiene la Argentina Que tienen las provincias Está mostrando también Un comportamiento De los argentinos Cierta intolerancia A vivir de acuerdo A sus posibilidades La medida del déficit fiscal Que tuvimos Está mostrando Qué tan reticentes somos A ajustar Nuestros gastos A gastar lo que tenemos Exactamente Ahora, cuando hablamos de impuestos Uno de los impuestos Que siempre se había demandado Que es un poco decir Bueno, que pague El que tiene más El que opera con más dinero Es el impuesto A la renta financiera ¿No? Que se supone Que no impacta En la clase media O casi no impacta No, pero fue Uno de los drivers Que tuvo esta crisis Justamente Eso te iba a preguntar Porque me acuerdo Cuando vos viniste Sí Uno de los disparadores Uno de los disparadores Se está aplicando El impuesto A la renta financiera Efectivamente Las transacciones financieras Tienen un Y eso generó Un ingreso importante Para el Estado Hasta ahora En realidad Primero era sobre las LEVAC ¿No? O sea, tiene que ser Reglamentado por la FIP Todavía eso Pero las LEVAC Es justamente un instrumento Que está desapareciendo Entonces la base Que va a tener Ese impuesto O sea, no iba a ser Demasiado representativa Porque las LEVAC Pasaron de ser cerca de Creo que ahora Es 25 mil millones de dólares Hoy está Cerca de los 5 mil O 10 mil millones de dólares O sea, es algo Que directamente Esto no va a terminar Representando un ingreso Genuino para la LEVAC Pero solo esa herramienta financiera Es la que queda Cuando tenía No, hay acciones también Grabadas en el Sobre todo en el exterior O sea, era como Estaba dado Como un incentivo ¿Qué es? No la renta financiera Es un impuesto Que se fija Sobre los instrumentos financieros Lo que buscaban Compras mentes acciones Como de pagas impuestos Exactamente Ahora, lo que buscaban En su momento Era que estuviera grabado Sobre los instrumentos En dólares Sobre todo La renta fija Y sobre las acciones En el exterior ¿No? Como un incentivo Como para que los inversores Trataran de listar Las empresas Trataban de listar Sus acciones acá Y los inversores Tuvieran las acciones acá El tema es que eso Igual terminó En su momento En abril Cuando empezó A hacerse efectivo Ese impuesto Generó una huida De los capitales externos Y un desarme De los títulos activos ¿Y todo eso Cómo impacta Para la gente Que nos está viendo Y que no tiene acciones No tiene plazo fijo No tiene el EVAX ¿Cómo termina impactando Todo eso en la economía real Digamos, de la calle? Bueno, en realidad Lo que vimos Justamente por esa huida Del capital extranjero Tuvimos una devaluación Muy fuerte Una crisis En la balanza De pagos de Argentina Que terminó afectando Los ingresos En dólares De los argentinos Y se terminó Trasladando A los niveles de inflación Que estamos viendo Y que en realidad Costaron para la Argentina Cerca ya de Diez meses O sea De un nudo financiero Que no le permitió Disipar las dudas Y que recién Está resolviendo ahora Eso te voy a preguntar Hoy Venimos con vos Venimos hablando de esto A medida que fue avanzando La crisis Desde que el dólar Era chiquito Valía como 18 Pero para Hoy tuvo un pico De baja del dólar El número de hoy Es el más bajo Desde creo que agosto Era o estoy diciendo mal Sí El más bajo De mitad de agosto El más bajo De mitad de agosto Esto significa Que estamos saliendo De ese nudo financiero Como dijiste vos recién O Todo puede cambiar otra vez Es la primera vez En el año Que el mercado Está creyendo En el programa monetario Del gobierno Y en el programa fiscal Hay todavía Algunas dudas ¿Cómo? No, gracias mercado Gracias mercado Pero esto lo que está mostrando Primero es una escasez de pesos ¿No? O sea con todo el plan monetario Que está llevando adelante El banco central Obviamente no hay pesos Para comprar dólares Pero también El ajuste en el tipo de cambio Generó una reversión En el flujo De dólares De la Argentina Por ejemplo Porque estamos viendo Que hay menos argentinos Viajando afuera Hay menos Los argentinos Están vendiendo Dólares en los bancos Hay un poco más De exportaciones Están cayendo Las importaciones Todo ese flujo de dólares Las necesidades de dólares Que tenía la Argentina Se empezó a resolver Y el mercado Está creyendo Por ahora Que ese plan monetario Tan estricto Va a poder Llevarse adelante O sea que el gobierno O sea que el gobierno Por ahora Tiene margen A pesar de todos los costos En términos de economía real Que tiene este plan Lo va a poder llevar adelante Porque no tiene problemas Por ejemplo De gobernabilidad O sea hoy El gobierno Logró Aprobar el presupuesto No tiene demasiados conflictos No tiene un estallido social Todavía Bueno Las dudas en este momento Están Por el lado De los próximos meses Que seguramente Por todos los indicadores Que sabemos La caída del salario real Que es una de las más grandes Desde el 2002 O sea el salario Está cayendo este año Cerca de 10 puntos porcentuales O sea no hay Un año parecido a eso Y si Macri es reelegido Y exactamente Y la continuidad Que tiene más que ver Con lo financiero O sea Hay tres meses De tensión social Que puede tener que Atravesar el gobierno Que tiene que ver con esto Va a tener que Renegociar El tema por ejemplo De las paritarias Va a tener que volver A subir las tarifas Todas medidas Que impactan Sobre la gente De vuelta a las tarifas ¿Eh? De vuelta a las tarifas Exactamente Si Porque Por el plan que tiene el gobierno Y también por el ajuste Del tipo de cambio Y después lo financiero Es sobre la continuidad O sea va a seguir el gobierno Más allá de De octubre de 2019 Esto Se está viendo en este momento En los mercados Hoy si vos te querés financiar A un año en el exterior El mercado te pide Cerca de un 4% anual O al estado ¿No? A las compañías por ahí Un poco más Ahora si quieren financiarse Más allá de ese plazo O sea cuando no se sabe Si va a estar Macri o no Lo que le pide es cerca de 8 O 9 O 10% anual O sea es una diferencia gigantesca Están confiando Cambiemos Exactamente O sea para el Es un voto de confianza Macri ¿No? O sea el gobierno Los mercados se quedan intranquilos Si este gobierno No tiene continuidad O por lo menos Hasta que no se sepa Quién viene Porque la opción Es Cristina básicamente Sí O puede ser el peronismo también Pero digamos No se sabe exactamente Qué candidato va a ser Cambiaron los mercados Cambiaron los mercados Respecto a Cambiemos Gracias Ignacio Oliver Adol No gracias a ustedes Gracias por venir ¿Vamos a la tanda? ¿Y después? Hablamos de Se terminó el lavallato Lavallato ten fin Se terminó el juez Por lo menos que ahora pasa a ser político Fala portugués No, no sé falar para nada portugués Si me hablan en portugués No entiendo Soy bruta Pero sí podemos Algo Portuñol Igual está difícil entender Lo que pasa en Brasil Hacemos todos mucho En serio Mucho esfuerzo Muchos intelectuales Están tratando de explicarlo El fenómeno de lo que sucede en Brasil No tiene una lectura sola Y hoy tuvo otra noticia Sí, muy impactante Muy impactante En la casa de Río de Janeiro Allí en Barra de Tijuca Estuvo el juez Sergio Moro En la casa de Bolsonaro Que le ofreció a Bolsonaro Un super ministerio De justicia Y de seguridad ¿Qué dijo el juez Que metió preso a Lula? Dijo que sí O sea que deja Lula y a infinidad Arrasó con el PT básicamente Y empresarios Exacto 22 años de trayectoria Como juez Sergio Moro En el 2016 Dijo Jamás voy a entrar en política Tapa del diario Globo Lo dijo Lula hoy En un Twitter de Lula Lo destacó No hizo ningún comentario Solo publicó Aquella portada del diario Donde dijo De ningún modo Ingresaría a la política Y realmente Llama la atención ¿Sabes por qué es complicado también? Porque el juez Moro Hace pocos días El 5 de octubre exactamente Difundió La declaración De la delación Digamos De la denuncia Que hizo Antonio Pavlochi Preso Fue ministro de Hacienda De Lula Que es lo que denunció O que es lo que terminó Delatando Este ministro Que efectivamente Lula Estaba al tanto De toda la causa De corrupción Que había dentro del PT En el Lava Jato O sea El ministro de Hacienda Decía así Lula sabía Que había corrupción Con Petrobras Eso lo difundió El 5 de octubre Quien ahora es ministro De justicia O va a ser ministro de justicia A partir del 1 de enero Y eso impactó En la campaña política También Ah, está bien A eso voy Digo Que hace ruido Que un juez Digamos A pocos días De las elecciones Difunda algo tan importante Como juez Y que después salte A la política Días después Pero también Demuestra que No fue Lula preso Porque sí Es cierto Lo que es Bueno, eso es discutible Porque eso es arrepentido Hay que ver cuánta prueba Aportó El arrepentido Este de lo que estaba diciendo Pero en principio A Moro Se le había criticado En su momento Cuando la filtración De información De la causa Fue muy importante Digamos Para el impeachment De Dilma No como prueba Sino como frente A la opinión pública Esa filtración De la experiencia Ha sido muy importante Y en ese momento Se lo había cuestionado A los sectores Que avalaban más a Lula Obviamente Y a Dilma Si no era De algún modo Una filtración Más política Pero le cuestionaban Que era verdad O no Porque si era verdad No, no La filtración Más allá El diálogo existió El diálogo existió Por eso Él puede tomar Esta decisión Obviamente De pasarse a la política Lo que es llamativo Es esto No es que había construido Su legitimidad En base A su dependencia Juicia Es más Algunos lo querían Como candidato a presidente En estas elecciones Eso no pasó Por ahí él también Capaz esto es un primer paso Tal vez esto sea un primer paso Pero va a ser Va a tener un mega ministerio De justicia Y de seguridad Grande la propuesta Y la seguridad También La seguridad ciudadana Y lo aceptó Sergio Hay que ver si termina Denunciando Al propio O impulsando denuncias Contra el propio gobierno No lo sabemos No lo sabemos Está Diego Leuco Ya con Su gran programa Ya somos grandes Tenia Corbata Está María Eugenia Vidal Así es Está Yankelevich Yankelevich Gustavo Yankelevich María Eugenia Vidal Insólita decisión Del juez Moro Recién lo estábamos comentando También aquí Antes de salir al aire La verdad no se termina de entender Por qué un juez Que gozaba de un prestigio Regional Prácticamente mundial Que estaba dando conferencias Por el mundo Termina integrando El gobierno Vos hablás que yo toso digo Si no hay problema Laburamos mucho en la radio Ya estoy acostumbrado Por qué termina integrando Un gobierno Del candidato que ganó Justamente porque El otro candidato Había sido apresado por él La verdad que es muy curiosa No conocemos la intimidad De los personajes Como si allá en Brasil Pero por lo menos Es llamativa Insólita Esta aceptación del cargo Si además Bueno eso Hablando de Bolsonaro Que todavía es un líder En Brasil Que tiene mucho Para demostrar Que de alguna manera Más allá de que Obviamente la gente lo votó Y por ese presidente Muy extraño Hay mucho para saber En principio hoy Demostró astucia Si eso claramente Bueno amigos Gran programa Mientras Nicolás tose Te despedimos Denle un té a Nico Por favor Hablar Vidal En un ratito En un ratito Tiene que ir a la radio Tenemos preguntas para Vidal Pasamos por ahí Y se las hacemos Dale cuando quieran Si no me mandan acá el teléfono Yo tengo siempre el teléfono En la mano Y se la vamos transmitiendo Gracias chicos Como siempre Gran programa Bueno comenzamos Ahora si